¿Considera la Junta de Castilla y León que puede haber vínculos entre la trama eólica y el señor Pujalte y la señora Torme? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Muchas gracias, presidenta. La Junta de Castilla y León no realiza ningún tipo de consideración sobre este asunto que usted se está planteando, porque excede claramente del ámbito administrativo del que somos responsables y da la sensación de que cae de lleno dentro del ámbito privado y del ámbito empresarial. Para un turno de réplica, el señor Izquierdo. Bueno, veo que ustedes van recomponiendo relaciones con el señor Maillo. Además se llevaban que ya le copian las frases que él mismo dice, lo de que el Partido Popular no va a dar explicaciones por los demás y que esto son cosas del ámbito privado. Fíjense, resulta que dos diputados del Partido Popular, el señor Pujalte y la señora Torme, montan una empresa, Sirga 21, 20 días antes de montar la empresa, resulta que ya tienen un contrato con Collosa, con esa empresa implicada en la trama eólica, un contrato que le reportan los ingresos de 75.000 euros por asesorar jurídicamente a la misma, sin que haya ningún informe escrito de por medio a razón de 5.000 euros al mes. Y esto está dentro del ámbito privado, como si fuera un divorcio, señora consejera. La verdad es que me deja usted perplejo. Mira, han salido ustedes guapísimos en la foto de la lucha contra la corrupción. Mientras ustedes negaban en la Comisión de Investigación de la Trama Eólica la comparecencia del señor Pujalte y de la señora Torme, la Fiscalía les ha denunciado por varios delitos, entre ellos el cohecho y la falsificación en documento mercantil. ¿Y ustedes van a seguir rechazando la comparecencia de estas personas en la Comisión de Investigación de la Trama Eólica? ¿Van a tener ese cuajo ante la ciudadanía? La verdad es que esto debe ser como lo que dice el señor Mañueco, que no puede haber zonas grises frente a la corrupción. Yo es que creo que grises ustedes no las tienen, las tienen todas negras. Las tienen el mismo color del dinero que han utilizado ustedes para financiar sus campañas, para reformar la sede de Genova, incluso para financiar con dinero de la Caja B del PP de Castilla y León el Congreso de Valencia, como dice la oficina antifraude de este país. Y por eso yo les pregunto, ¿cuál es la relación que mantienen ustedes con el señor Bárcenas? Porque contaban ustedes con la misma empresa, él para pagarles en B la reforma de la sede de Genova y ustedes para, por cuatro millones sin ningún tipo de contrato, comprar los muebles de esa perla que también les ha salido negra, señores del Partido Popular. Y mire, decíamos hace unos días que ustedes son ya como el PP de Valencia y el de Madrid porque están empezando a desfilar por los tribunales. Y lo cierto es que son ustedes el mismo PP corroído por corrupción desde sus cimientos. Son el PP de la Gürtel, el PP de Bárcenas, el PP de Barranados, el PP de Cotinos y el PP, señor Herrera, del ex vicepresidente, el señor Merino y de ese ex viceconsejero al que acaban de poner ustedes en el centro de la diana ayer por la tarde. Porque, mire, ayer hicieron ustedes uno de los ridículos más grandes que yo he visto en política. Los socialistas dábamos una rueda de prensa por la mañana anunciando nuestra personación en el caso de Arroyo y Portillo y rápidamente, además de denunciar que la Comisión de Investigación está muerta desde hace tres meses, y rápidamente nos convocan tres horas después a una sesión de la Comisión con ocho días antes de antelación. El señor Vitorio estuvo ayer muy ágil. Otras veces está más parado, pero ayer estuvo verdaderamente ágil. Y convocaron una rueda de prensa en la que acabaron de hacer entre ustedes ya el ridículo más esperpéntico. Ayer ustedes anunciaron que se personaban casi casi al máximo nivel, como dice el presidente de la Junta, en el caso de Arroyo y Portillo. Solo en una parte que le van a decir al juez que investigue, que es el tema de los muebles. Porque no aparecen a apreciar ustedes saqueos... El señor Izquierdo, formule su pregunta, se le ha acabado el tiempo. No, no, si la he formulado, estoy en mi segundo turno. Pues termine, pues termine diciendo algo, señor Izquierdo, termine. Pues termine y no diga nada, pero termine. Mire, ustedes ayer demostraron que en la lucha contra la corrupción funcionan a golpe de fusta. Mientras no tengan presión, ustedes no van a actuar en la lucha contra la corrupción. Y demostraron que quien bloqueaba la comisión de investigación era el señor Herrera, que hasta ahora había dado instrucciones para paralizarla. Señor Herrera, yo creo que debería usted comparecer y anunciarlo cuanto antes. Si no quiere seguir haciendo el ridículo y mancillar la institución que usted... Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. Muchas gracias, señora presidenta. Fíjese que ni siquiera la presidenta de las Cortes sabía lo que quería usted preguntar. Es increíble. Usted lo ha usado, como ha hecho antes su jefe de fila, Estudanca, para hacer aquí un discurso político que no les va a tener ninguna rentabilidad, se lo aseguro. Mire, me hace un montón de preguntas y habla de lo que le da la gana. Yo le voy a decir mi percepción, porque en principio yo no hago juicios de valor como usted. Y menos en asuntos que está investigando ahora mismo la justicia. Justicia. Evidentemente la justicia lo hace con todas las garantías procesales. No como ustedes, que sospechan, hacen infundios, injurias y todo tipo de desacreditaciones sin tener ni idea, como lo que han hecho antes, las mentiras del Partido Socialista. Esa es la realidad. Igual que ha ocurrido con lo de Casa Lucio. Igual que ocurre con los gastos de los menores. Igual que todos. Son así, mentirosos compulsivos. Y realmente, ¿qué les pasa a ustedes? Pues que no ofrecen nada a los ciudadanos. Lo único que ofrecen es una crítica totalmente mentirosa. No ofrecen absolutamente nada. Y estamos en vísperas de una campaña electoral y no saben qué ofrecer. Por eso se escudan en ese discurso totalmente corroído. Corroído como su partido, como su partido. Porque aquí no piensan en el secretario. Y tienen miedo. Miedo al sorpaso. Porque hay oposición mucho más constructiva que la suya. Incluso en esta Cámara. Y eso es lo que les pasa. Y solamente lanzan sospechas e infundios que para usted no los quiere, ¿verdad? Usted ha sido un alto cargo del gobierno socialista de Asturias. Y usted, cuando su presidente ahora mismo, yo creo que está hasta investigado. Pero mire, usted ha formado parte de una sociedad que se dedicaba a suelo industrial. Y no sé lo que haría exactamente, pero de momento está en concurso. Usted ha sido miembro del Consejo de Administración. Pero yo no concibo sospechas. Y eso que escándalos han tenido un rato. Mire, yo no soy como usted. Simplemente le digo que no vale lanzar infundios y lanzar injurias y luego después esconderse. ¿Por qué? Por miedo. Porque tienen miedo a que ustedes en las elecciones el próximo 26 de junio, la otra oposición, la buena oposición, la constructiva oposición, les pase. Y por eso están sacando ese discurso antiguo, rancio y mentiroso. Mentiroso como todo lo que han dicho ustedes de los gastos diversos. Y por cierto, ignorancia de la señora Barcones, que no sabe ni lo que entran los presupuestos ni lo que ustedes aprueban. Son unos ignorantes. Muchísimas gracias.